Hola amigos, les habla su amigo Beto. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido en el Cerro de las Minas, en la ciudad de Huacopan de León, la famosa Tierra del Sol, en el estado de Oaxaca. Acompáñenme. Miren este paisaje. 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 Bueno amigos, esto ha sido todo por este recorrido. Espero que tengan la oportunidad de visitar este histórico lugar. Si les gustó este video, no olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para las notificaciones. Saludos. Vamos a conocer este interesantísimo lugar que se llama el Cerro de las Minas. No olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para las notificaciones. No olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita para las notificaciones.